Ella dio una visita para iluminar de cerca Polémica, controversial y a la vez genuina y glamurosa como pocas Conocida como la mujer escándalo y reina de las redes sociales en Cuba Démosle la bienvenida a su anfitriona, Verónica Dantes Démosle la bienvenida a su anfitriona, Verónica Dantes ¿Cuál adiós donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor? Solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojas al calor del pecado Por eso fue el dolor donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas láminas lloradas, prepararme sin ti es haber perdido nada Si piensas que así que voy a morir, hace tiempo que no, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblar, por mi corazón, solo es un desolador No te empezó, no te empezó, pasará Y al despertar solamente serás una prenda de tu día Ni pienses que voy a pelear por él Ni sueñes que voy a luchar por él Dios te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte, y yo no lo quiero Mi mayor bendición será, 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 que me quedas con él Mi mayor bendición será, 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 que me quedas con los años Tú me cubras, suelta yo, y como un alma en pena, vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me despido Y ya no me pierdo No me pierdo Yo estoy libre, tú me has liberado, en la parte de vos, tú eres como fue, ahora es todo tuyo, ya nunca te olvidaré. En esa paz no se quiera de dar un minuto de amor, tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior, que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir, que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir. No pido ni debo dar vueltas a nadie, yo soy como soy, ya puedes todavía no entender más, tú te quedas en su decisión, tú eres de esos que creen que la muerte es tener la razón, eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón. No pido ni debo dar vueltas a nadie, yo soy como soy, ya puedes todavía no entender más, tú eres de esos que creen que la muerte es tener la razón, eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón. No pido ni debo dar vueltas a nadie, yo soy como soy, ya puedes, te pido lo que no tienes. Te dejo ahora Mi maldito está afuera Voy a animarte Te dejaré Por favor no me influes Porque siempre no lloras Y no pides perdón Y no pides perdón Te dejo ahora La intención de amar Y que destruyó toda mi vida Te dejo ahora Y que destruyó toda mi corazón Tu fuiste todo Y que destruyó toda mi vida Te dejo ahora Por favor no me influes Porque siempre no lloras Te dejo ahora Por favor no me influes Porque siempre no lloras Mi mayor ventaja Será Será Más de izquierda y con él Mi mayor de instancia Será Será Que el mar de instancia Tú me cumbres Suelta yo Y con un alma Espera Y más al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo perdí Y ya no me quedo Y ya no me quedo Fue a su nivel Tú me has liberado De la fuerza Y ya no me quedo Ahora Por favor no me quedo Pero también nosовой Por favor no me quedo Y ya no me quedo делает Ya no me quedo Y ya no me quedo Que me quieras con él Y me puedo en casa Será Será Que no salen los sueños Y me puedo en casa Soy yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!